muy buenos días muy buenos días recién acabamos de aterrizar en Oporto de verdad que hicimos un vuelo magnífico con América en el primero hasta Madrid y de Madrid hasta Oporto con Iberia ahora vamos a tomar un Uber para llegar al hotel al menos a dejar las maletas porque es muy temprano, son las 7 de la mañana como les dije llegamos muy temprano a Porto, llegamos mucho más temprano a lo que imaginábamos y vinimos dispuestos a desayunar algo que tiene Oporto es que no hay nada abierto a las 8 y 40 de la mañana, en las 8 y 40 de la mañana, todo está cerrado entonces después de desayuno, aprovechamos como un queso, jugo de nata y un café algo que es muy típico de Portugal es el pastel de nata, según cuenta la leyenda no lo he verificado en ninguna parte los conceptos de sustancia se mantiene la cara de huevo para millonar su ropa y con las yemas decidieron crear algo diferente que les sobraba y salió el pastel de nata este es el pastel de nata, se le he hecho un poquito de canela, no más que eso bueno verdad tenemos un periodo un generario creado pero empezamos a seguir las calles por lo que nos pareció, aunque caminamos mejor pero nos gusta así perdernos por algunas ciudades y verdades, es lo que se puede abrir a otro lado, y de hecho, lo que su proceso tengo que win. Y veo cosas nuevas. Y estamos en un McDonald's típico de Porto. Atrás mío la iglesia de Do Carmo, que es una de las catedrales más importantes de aquí de Porto. Que se ha hecho muy famosa sobre todo por la fachada azulejo que tiene al costado. Si te está gustando este video, suscríbete para que no te pierdas los próximos. Dale like y comparte para que nuestra comunidad siga creciendo y poder hacer más videos como este. Bueno, atrás de mí está la Torre de los Clérigos, que es uno de los íconos más importantes de Porto. Atrás de mí tengo una tienda de conservas de sardinas que había visto en varios videos, pero no pensé que me las fuera a encontrar así sin buscarlas. Y aquí está. Que hay una del año mío de nacimiento, pero no estoy seguro que es. Bueno, una de las cosas de aquí es que casi todo el mundo habla o entiende el español. Le pregunté al chico que trabaja en la tienda de que es solamente colección, no es que la sardina sea de 1987. Ya me extrañaba a mí porque una sardina en conserva debe estar muy mal. No creo que dure. Bueno, esta es la habitación. Aquí está el baño. Aquí está el cuarto. Un closet. Una cama. Aquí está la otra habitación. Y esta es la sala. Cocina. Y esta es la vista maravillosa que tenemos. Wow. El único inconveniente que le veo a este hotel es que estamos en el quinto piso. Subir con maletas sin ascensor. Ha sido complicado. Bueno, entonces ya estamos bañados, fresquecitos, descansados un poco. Así que vamos a aprovechar la tarde de Oporto. Una tarde frente al río a mirar los atardeceros. Estamos aquí en la Vila Meibular. Para subir la moto ya porque todo son lomas. La entrada cuesta 4 euros. Pero es muy corto. Parece muy caro para el largo del tramo. Es importante. Solamente se puede parar con efectivo. Y si tienen el dinero exacto, mejor. Y estas son las torres de la Muralla Fernandina. Están a la salida del funicular. Bueno, aquí estamos en el puente del Luis I. Es un puente que está tan elevado que es un mirador totalmente gratuito para todos los que quieran disfrutar de esta maravillosa vista. Aquí queda parte de la muralla. Allá hay otros puentes más. Y es un puente que pasa el metro. Bueno, el tranvía. Pero también hay peatonal. Entonces podemos venir. Si no quieres pagar ningún mirador, aquí tienes toda esta vista para ti. Los techitos rojos. Los telesféricos. Un cuadro bonito de Oporto. Y nosotros llegamos a este lugar. Por recomendación de los empleados del hotel. Bueno, llegamos a este lugar que se llama Porto Cruz. Que es un rooftop. Y tiene como... Las opciones de... Tiene muchas opciones de bebida y algunas opciones para aplicar. Entonces, no sé si se escucha porque la muralla está muy, muy alta. Pero... Tiene una vista muy buena, muy bonita la ciudad. O sea, está de frente a la parte histórica de Oporto. Y disfrutando la puesta de sol en Oporto desde este rooftop. Salud. Bueno, estábamos buscando un lugar para comer. Teníamos una lista de lugares, de restaurantes a los que queríamos ir. Pero son todos pequeñitos. Estaban llenos. Y había como una hora espera en cada lugar. Entonces, encontramos este lugar que lo vimos por la mañana. Y vamos a ver qué tal. Se llama uva clau. Y es comida típica de Oporto. Entonces, aquí vienen las croquetas. Entonces, aquí están los huevos rotos. Típico de... En España también se come bastante. Y esta es una ensalada de bacalao. Y el bacalao es como la comida típica de aquí de Oporto. Entonces, la ensalada de bacalao es como un tuna tartá, pero de bacalao. Estamos en la estación de trenes de South Bento. Y ahora estoy en la carretera de Oporto. Aquí está el plato fuerte, que es madre de Paco. Ahora vamos a hacer una actividad que queríamos hacer desde ayer. Bien. Y ya está. Y ya está. Gracias.